Sueña Escuches mi herencia Mirando mis ojos Quiero que sepas esta noche Cuanto te amo Y lo feliz que soy Lo que hiciera esta noche Robar de tus labios Un soplo de vida Para mi corazón Que yo por amarte Subiría hasta las nubes Y me entregaría por completo Porque te amo No me importaría Moriré entre tus brazos Porque te amo Porque te amo Quisiera esta noche Robar de tus labios Un soplo de vida Para mi corazón Para mi corazón Y ustedes Está muy helado Porque te amo Estaba en otra puerta 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 Protegidos en otra puerta Estaba 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 en otra puerta Nosotros siempre oramos para que nos dé más de mejores. Muchas gracias. Felicidades y gracias por el 15 años. Y de los tres años, ¿dónde creemos? Los tres años, ¿dónde creemos? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Quiere comer? ¿Sí? ¿Quieres o qué? ¿Te comiste? ¡Tómame! ¡Tómame! ¡Está agarrado! ¿Qué es esto? Le gusta la lita. Toda la lita. Está bien. ¿Qué es la lita? No. ¿Qué servimos? Yo quiero un sándwich. ¡Sí! Al hombre que te ama, no haré falta quien te muestra la vida. ¿Cómo se quiera? ¿Dónde está la una? ¿Aquí se caerá? 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 Se caerá. Si quieres, por este lado está miedo. Acá por este lado ven a salir, acá está el amor. Ahí está el amor. ¿Aquí? En fin, se cae de aquí, yo lo sé, no se caña ahí. Miren, fácil ahí. Miren, sí. Miren, miren, miren. Y te juro que a veces tengo ganas de llamarte y decirte cuándo me ha salvado. Y preguntarte si te acuerdas de aquí, incluso que te espera. Que se enamoró a ti, que te hacía sonreír. Y cuéntate que tú lo quisieras, me prometí a mil estrellas. ¿Por qué quieres mirarme? ¿Qué te puedo importar yo, mi vida, si sabes quién es tu amor? Hoy me pides amor y yo no siento nada. No quisiste, mi amor, cuando yo te volví. Y hoy me pides que vuelva aquí a bañer. Ya no insistas, por Dios, que no pierdas tu tiempo. Ya no insistas, por Dios, que por ti nada siento. Y hoy me pides que ayudó a encontrar el amor otra vez. Y hoy me pides que ayudó a encontrar el amor otra vez. ¡Muchas gracias! Y mira cómo estás con mi vida Es el ruedo en el pecho de una memoria Y después de todo yo te sigo a tu amor Y pensaba que ya no me podían llenar Muy ilusionado estaba yo contigo Como vuelto al cielo para entender Era una aventura Y así que tú estás Y yo te amo 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 Y soy como las gaviotas Que mueran de puerto en puerto Yo sé que la vida es corta Al fuera de ti son adentro Y es muy divino pa' de ser No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 Una boquilla de ti cuerpo es un soy personaje que usted defiende pero ha det önemado de este alemán El menino van aыми apoyar todos, acompañadores se przen por ahí Estados te 알�idos, servidores noseren efectos ospegarlos para el apapano, para los apapeles, para el apapano. Vamos a ver los dos. Vamos a ver, los dos. Vamos a ver, los dos. Los sueltos, los aplausos. Los apapados, los señores de la noche. Los sueltos, los aplausos. Algo que les pide un aplauso para esta gente, porque hoy les pide a Tantalec y para que los sigan viviendo con sus mujeres. Si me quieres, por favor, un aplauso para ellos. Gracias. Ahora, yo solamente te quiero decir que luches siempre por tus sueños y que siempre seas tú misma. Habrá gente que te va a dar consejos, habrá gente que te va a decir otras cosas, pero tú luchas siempre por lo que tú quieres. Y trata siempre de ser feliz. Yo en este día te deseo, deseo que Dios te llene de bendiciones a ti y a tu familia. Sabes que nosotros somos tu familia, que somos muy pequeñas, pero que te estimamos mucho y te creemos mucho. Yo sí quiero que me haga un favor de alzar su compra y brindar por la felicidad de Ecuador en este día. Gracias. 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 Gracias.